de la oficina en cuestión de Dijo que lo anterior se logra a través de las acciones permanentes que emprende el gobierno del estado, invitando a ciudadanos de municipios y poblados cercanos a beneficiarse con las asistencias ya mencionadas que no tendrán costo alguno. Manifestó que desde las 8 de la mañana y hasta las 15 horas, 13 de la tarde, estarán atendiendo a la sociedad en general en la explanada del Parque Central. Se le invita a las personas, a toda la comunidad, a la ciudadanía para que asista al municipio para realizar diferentes actos registrales. Sí, claro que sí, de hecho estamos invitando también, sabemos muy bien que Hidalgo Tlán es un municipio grande y colinda con los municipios de Minatitlán, Uxpanapa, Jesús Carranza y todas esas comunidades aledañas, entonces invitamos ahí a la comunidad también de la zona rural del municipio de Minatitlán para que asista también a las brigadas itinerantes. Agregó que no hay un límite de atención a las personas, por lo que estarán brindando el servicio a todo aquel que se acerque a las tareas gubernamentales. Con imágenes de Carlos Santos, reportero Omar Vázquez Valencia. Contacto informativo.